La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo ha tomado un nuevo impulso y por segundo año consecutivo recibe una inversión relevante en equipamiento y obras de remozamiento en su infraestructura. William Briseño es un rector de la Máxima Casa de Estudios, que sostuvo que el monto destinado a la UINCRO, la única entre las tres instituciones públicas de la entidad, recibe mayor financiamiento por parte de la Federación. En 2024 autorizaron 18 millones de pesos para obra y equipamiento de la universidad, en 2023 fue una cantidad similar. Somos la tercera universidad del estado que recibe más recursos para obra y equipamiento. Estamos acondicionando todo, estamos renovando cortinas, estamos renovando aire acondicionado, mejorando los baños. En estos momentos la iluminación que va a haber en este espacio, estamos mejorando en todo. ¿Cuál es la idea? Es tener mejores condiciones para los alumnos, tener mejores condiciones para quienes vienen a visitarnos, se animen y estén aquí en la universidad y que crezca la matrícula. Abundó entre las acciones que contempla la universidad para ejercer los recursos aprobados por la Federación. Está la adquisición de vehículos, entre otros, una van de con capacidad para 17 pasajeros, misma que representará un enorme beneficio para la comunidad estudiantil. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.